Si alguien puede decir que el 2021 ha sido su año, sin duda esa es Rocío Carrasco. Su entrada por la puerta grande al mundo mediático tras años en silencio ha sido una de las cosas más llamativas de lo acontecido en España en los últimos tiempos, y es que además de remover audiencias con su docu-serie Rocío, contar la verdad para seguir viva, también ha conseguido remover conciencias. Por eso, la hija de la más grande se ha erigido con un prestigioso título otorgado por la revista Forbes como una de las 25 personas más influyentes del año, entre las que se encuentran estrellas como el cantante C. Tangana, la periodista Pepa Bueno, tras su nombramiento como directora del diario El País, o la actriz Ana de Armas. La docu-serie de Rocío Carrasco sobre su historia personal de maltrato y vejaciones, guste o no, ha removido España de arriba a abajo con más efectividad que cualquier campaña contra la violencia de género, según apuntan en el artículo del mencionado medio, posicionando el tema en prime time en la televisión generalista, y consiguiendo que términos antes marcianos para la población general se hayan instalado en el debate público y hayan sido entendidos por todos, como biogen, violencia vicaria, luz de gas o violencia económica. Este reconocimiento ha llegado solo unas semanas después de que su docu-serie, conducida por Ana Isabel Peces, haya sido premiada por el Ministerio de Igualdad dirigido por la ministra Irene Montero por su gran calado, y por la importancia que ha tenido su discurso sobre la violencia de género entre la población, y en especial entre las mujeres, ya que muchas pudieron sentirse identificadas y recibir, gracias a ello, el impulso que necesitaban para denunciar su situación. Precisamente Ana Isabel Peces también ha sido reconocida por su labor periodística en otra lista de Forbes, la de los 100 españoles más creativos de 2021, por la docu-serie, y no parece que ni ella ni Carrasco vayan a bajar el nivel, ya se espera con impaciencia la segunda entrega de la docu-serie, en el nombre de Rocío, que será estrenada en Telecinco próximamente. Gracias por ver el video.